Remarcar también que esta obra se encuentra en el marco de lo que es el programa de gasoductos troncales que está ejecutando el gobierno de la provincia de Córdoba, que es una obra emblemática de nuestra gestión. El gobernador muchas veces dice que es la mayor obra encarada por un gobierno provincial en forma individual. Es una obra de 890 millones de dólares, con más de 2.800 kilómetros de gasoductos y ramales para llegar al 98% de nuestra población de nuestra provincia y beneficiando a 207 localidades que Dios mediante, antes de que finalice este año 2018, vamos a terminar de concretar. Quería comentarle que esta planta con esta llama que estamos encendiendo hoy es la número 195 de esas 207 que tenemos prevista finalizar antes de que termine el año 2018. Así que para nosotros también es una alegría enorme poder estar culminando con todo el programa antes que finalice este año. En última instancia, comentar también que venimos trabajando ya con la Intendenta, como lo venimos haciendo también con cada uno de los intendentes de toda la región, pero en particular con la Intendenta para hacer la última etapa que es la ejecución de la red domiciliaria para que el gas finalmente llegue a cada una de las hornallas de sus hogares. Para eso hemos establecido un convenio, hemos firmado un convenio por el cual ECOGAS aporta, ECOGAS que es la empresa de distribución, aporta una determinada cantidad de metros que son gratis para todos los vecinos, por lo tanto eso permite bajar el costo final que va a pagar cada frentista, que para esta localidad son 500 metros ya establecidos, o sea 5 cuadras van a ser gratis. Y para llegar al resto de cada una de las residencias, el gobierno de la provincia tiene este programa que lo que hace básicamente a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos es financiar al municipio el resto de la red domiciliaria, el municipio tiene su cargo la ejecución y este financiamiento tiene previsto un plazo de devolución de 4 años y medio contando 6 meses de gracia, por lo cual está previsto que obviamente los vecinos comiencen a pagarlo después, digamos, de que están consumiendo el gas natural y básicamente con lo que se ahorra de dejar de consumir gas en garrafo o en tubo pueden pagar la cuota que seguramente ya vamos a estar trabajando para determinar cuánto es. Y por último que también a través del Banco de Córdoba, de Bancorp, está previsto también un financiamiento para que aquellas familias que tengan que hacer la instalación interna o las adecuaciones necesarias dentro de cada residencia puedan acceder también con condiciones muy beneficiosas y también con un plazo de 4 años para que de esa forma complementando lo que decía recién del crédito también a 4 años y medio para la red domiciliaria lo empiecen a pagar ya consumiendo y con lo que se ahorran de dejar de consumir el gas en garrafo o en tubo. Por último, hacer mención de que este programa también tiene previsto un subsidio para todas aquellas familias que se encuentren por debajo de la línea de la pobreza o de la indigencia. El programa prevé un subsidio. Esto quiere decir que las familias no van a pagar nada y lo vamos a pagar entre todos. Así que felicitaciones por la llegada del gas natural. También algo que me faltó decir que es muy importante, que el gobierno tomó la decisión estratégica de incorporar, así como en la ejecución de lo que es los gasoductos y los ramales de distribución, incorporar en la misma zanja donde se ejecutaba la obra, incorporar el triducto y la fibra óptica. Esto va a traer lógicamente mayor conectividad a toda esta zona que tanto hace falta y por lo tanto Córdoba se está convirtiendo en la provincia con mayor cantidad de kilómetros de fibra óptica en toda la Argentina, totalizando cerca de 5.000 kilómetros de fibra óptica sumados a lo que estamos incorporando con los gasoductos troncales, más lo que tiene ya previsto ARSAT, más la fibra que tenemos desde EPEC. La provincia de Córdoba también se convierte en la provincia con mayor cantidad de kilómetros y eso lógicamente trae beneficio porque trae mayor conectividad. Así que felicitaciones por la llegada del gas natural y felicitaciones por la llegada de la fibra óptica Aguashi.